Sí, claro. Sí, claro. Pues, antes que nada, muchas gracias, profesor, por esta reunión, porque es un honor estar aquí con usted, profesor Dugin. Gracias. 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 Spanish. la editorial Fires de España publicó recientemente esas conferencias suyas y estoy al pendiente de que llegue a México porque pues muchas veces los libros de España no llegan muy seguido a mi país pero ya lo tengo entre mis pendientes porque de verdad ese tema de los logos me interesa muchísimo leerlo a fondo y nuevamente le agradezco esta reunión con usted Sí, gracias ¿Podemos empezar a poner las cuestiones, preguntas o los temas a desarrollar? Ah, por supuesto, sí, sí podemos empezar La razón de mi reunión aquí con usted es para hablarle de nuestro proyecto metapolítico Aquí en México hicimos Empezamos con una vanguardia artística en el año 2020 La vanguardia se llama a sí misma Tempestismo Esta vanguardia le empezamos a Óscar Torrenegra El joven Francisco Elizardi y yo Y la razón por la que la empezamos es para crear Pues una vanguardia artística que rompa con los estándares del arte burgués Quisimos crear algo como lo que fue el futurismo italiano en su momento O el futurismo ruso en su momento Y esta vanguardia empezó para ser un desafío Tanto para el mundo conservador como para el mundo liberal Mundo liberal yankee Entonces, en el año 2020 empezamos con el Tempestismo Y ya para este año, para el primero de mayo del presente año Publicamos lo que fue El primer manifiesto de nuestro movimiento ya político Ya pasamos de un movimiento artístico a un movimiento político Con lo que es la CNT, la Coordinadora Nacional Tempestista Y este proyecto se une a otros proyectos metapolíticos Que están sucediendo aquí en el continente latinoamericano Tales como los estudios chilenos en Chile El crisolismo en Perú Y la vanguardia nacional en Colombia Entonces, eso es a grandes rasgos Lo que estamos creando aquí en México Y la razón del nombre Tempestismo Es porque viene de tempestad Queremos desatar una tempestad Primero en el mundo del arte Y después en el mundo de las ideas políticas Queremos crear una nueva posición Que sea contraria Que sea antagónica A la derecha de carácter liberal Y a la izquierda de carácter también liberal A ambas de influencias yanquisionistas Entonces, esta es la razón de haber creado Primero lo que es la vanguardia artística del tempestismo Y después la vanguardia política Crear esa tempestad Romper con esa dictonomía Crear una tormenta Tanto de ideas como de acciones He leído su manifiesto Por mi parte Desde mi lado No estoy de acuerdo con el uso El uso de la palabra fascismo Me parece outdated Me parece inadecuado Porque en nuestro tiempo El fascismo significa nacionalismo Una forma radical y extremista Con muchos errores Con muchos crímenes Hechos por los representantes De este movimiento Y por esto Creo que Esta utilización de esta palabra misma Puede hacer más daño Que favorecer Porque la gente Hoy no puede aceptar el fascismo Como una opción Opción seria O opción Correcta Para la gente Entiendo la idea De interesarse De los movimientos antiliberales De todas formas Estoy de acuerdo con eso Pero pienso que Hay que Hay que superar Todas las tres teorías Modernas políticas Que son Todas tres Modernas Occidentalistas Que no sirven a nada Tercera posición El fascismo Nacionalsocialismo Y otras formas Con excepción Puede ser Del peronismo Que se llamaba también Tercera posición Pero era más Cercana a la cuarta Posición Que defiendo yo Por eso Hay algunas limitaciones Con esta idea Me gustan las ideas De tempestismo Que hay que Es necesario De Transformar De quebrar El sistema Liberal De izquierda A la derecha Pero no No estoy de acuerdo Con Utilización De De la palabra Fascismo Porque Esto Limita Demasiado La perspectiva Desde Desde el momento Cuando la gente Encuentra Esta palabra Todo Todo Parece Ser Marginalidad Total Con 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 eso No puedo No puedo Estar de acuerdo Con eso Creo Que hay que Salir de tres Todas tres Ideologías políticas Modernas Para Para llegar A una visión Una perspectiva Más amplia Más profunda Más Más revolucionaria A decir la verdad Y por eso Creo Que la gente Que se inspira De la cuarta teoría Política En Chile En Brasilia En Colombia En Perú También En otros países Latinoamericanos Comprenden Con la gente Juzgando Por los Por la gente Con la cual He podido Comunicar Me parecía Que la mayoría Comprendía Que hay que Hay que Superar El fascismo Nacionalsocialismo Y otras formas ¿Por qué son O nacionalistas Nacionalismo Significa El Estado Borgués O Racistas Que es Más peor Que es Continuación De esa forma De colonización Occidental Occidentalismo Activo Imperialista Que es negativo En todos Todos Sentidos Por eso Me parece Me parece Una forma No tanto Tanto Correcta De De Hablar Del Cierto Del cierto Fascismo Puede ser En América Latino No es tan Discreditado Pero en Europa En Rusia Todo Todos Aspectos Del fascismo Discredita Inmediatamente Todo el Proyecto Hace El Proyecto En cuestión Nada De serio Es mi opinión Entiendo Entiendo Lo que pasa Es que aquí En México Usamos la palabra Fascismo En efecto Aquí en México No está tan Desacreditada Como En los países De primer mundo Como en Estados Unidos Como en Europa Aquí No hay una persecución Política Tal Por usar la palabra Sin embargo Nosotros usamos Más la palabra Para provocar Para hacer una reacción Tanto en los liberales Como en los círculos Conservadores Aquí en México Aquí en México Básicamente Nunca hubo Fascismo Hubo intentos De crear Fascismo Hubo Intentos Pero La formación De movimientos Políticos Fascistas En su momento Los años 20 Los años 30 Los años 40 Siempre fueron Saboteados Desde adentro Por la derecha Más conservadora Siempre Hubo un Sabotaje Hubo Una desacreditación Interna Por parte De estos movimientos Que Al final Terminaron Matando Antes de que Nacieran Los fascismos Y posteriormente A los 40 Hubo La derecha Reaccionaria Se Se instaló En En lo que es América Uniéndose A un Anticomunismo Propiamente Yankee Un anticomunismo Que desacreditaba Cualquier movimiento Popular Cualquier movimiento Revolucionario Siempre Con mentiras Siempre Siempre Con una campaña De De pánico Propia De De la América De los años 50 Y esta campaña Anticomunista Esta campaña Antirevolucionaria Y propiamente Reaccionaria Se ha perpetuado Hasta Nuestros días Por parte De un Colectivo De colectivos A los que Nosotros Los tempestistas Catalogamos De carcamanes Esto es Gente que Nunca Ha tomado El camino En la acción Siempre Ha estado Desde una posición Cómoda Criticando Y hasta Aliándose Con los partidos Políticos Que han Saqueado La nación Entonces Al usar La palabra Pacismo Estamos Queriendo Provocar Esos grupos Provocar Tanto A Esta izquierda A la que yo En uno de mis artículos Catalogué Como izquierda histérica Me refiero A esta izquierda Propiamente Yankee Antifa Creada en Wall Street Y Uso el término Izquierda histérica Para diferenciarlo De la izquierda Nacional Es decir Fidel Castro Allende El Che Toda esta izquierda Combativa Que es la izquierda Nacional Como digo Y al usar La palabra Fascismo Es una provocación A ambos lados Es El propósito Del tempestismo Es crear Esta provocación Crear Esa Transgresión Esa Transgresión Que rompa Con todas las perspectivas Y permita La creación De algo nuevo Y algo eterno Sí Estoy de acuerdo Que Hay que Hay que Preparar El terreno Preparar El espacio Particular Ideológico Que sería Totalmente Libre Del liberalismo Del liberalismo De izquierda Al liberalismo Antifa Liberalismo De derecha Liberalismo Reaccionario Estoy de acuerdo Por eso He utilizado A los años 90 El término Nacional Bolshevismo También provocatorio Para provocar Ambos A la derecha Y a la izquierda Nacional Bolshevismo Bolshevismo Que Es Más o menos Más o menos Cercano Al conjunto De la serie Del fascismo De izquierda De De Revolución Conservadora De izquierda Etcétera Etcétera Pero Poco a poco He abandonado Este término Esta práctica Esta táctica De la transgresión Y provocación Para no sirve A mucho No sirve A nada Segundo Segundo Mi experiencia Propia Creo Que Hoy La situación Es muy seria A una grande 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 Destrucción Interna De la ideología Liberal Mutación De la ideología Liberal Que Ha vencido Todo Y Ha perdido Su propia Esencia Por eso El liberalismo De hoy Se desagrega Es interesante Que no es El liberalismo Triunfante Que 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 Vencedor Es un liberalismo Que Está En el último Estado De la agonía Y Agonía De este Liberalismo No es Tanto Retrospectivo Porque El liberalismo Ha vencido Sus formas Sus oposiciones Ha vencido El fascismo Ha vencido El comunismo Y hoy No puede Vencer Una forma Que No No Está Todavía Aparente El liberalismo Se desagrega Frente A Un desafío Totalmente Nuevo Y El fascismo Representa Una forma Vieja Una forma Ya vencida Por Por Liberalismo Por eso Creo que Hay que hacer Un paso Adelante Eso es Importante Porque Atacar Liberalismo Hay que También Reconociendo Reconociendo Su propio Desarrollo Porque Liberalismo Es Fenómeno También Histórico Se Transforma Se Cambia Con El Tiempo Y El Liberalismo De Hoy Es La cosa Muy Diversa Diferente Frente Al Liberalismo De Ayer Teoricamente Estoy De acuerdo Estoy A favor Yo Yo Mismo De Lo que Usted Ha Llamado Sinistra Nacional Latinoamericana Estoy Totalmente De acuerdo Con esta Tendencia Del Castro Del Chavismo Del Che Guevara Y Todos Los Que Combatían Esa Hegemonía Liberal Norteamericana Estoy De acuerdo Con estos Guerreros Héroes Pero También El Comunismo El Socialismo Dogmático Tiene Falta Que No Reconoce Reconoce Aspecto Tradicional Religioso Identidad Profunda Por eso Las Limitaciones De La Izquierda Y La Derecha De América Latina Era Mayor Mayoramente Liberal Con toda La Historia Por eso Para Mí La Izquierda Latinoamericana Es más Cercana Que La Derecha Latinoamericana Con excepción Del Peranismo Y Con excepción De Algunas Tendencias Tendencias De La Derecha Cristiana Por ejemplo Los Cristeros De México O Algunos Representantes De Cristiana De Brasil Que Eran También Los Representantes Del Espíritu Popular Religioso En La Defensa De Los Valores Profundos Espirituales Estos Pero Estos Movimientos Eran Muy Muy Lejanas Del Liberalismo De Derecha Mayoramente Mazónico Modernista De la Derecha Latinoamericana En general Por eso Pero también Estoy de acuerdo Con esta Idea De Superar Sinistra Ateísta Materialista Internacionalista Por un lado Pero también Anticapitalista Que es Positivo Liberadora Superar También La Derecha Liberal Que Es Traición De La Tradición Porque Siendo Liberal Traicionamos Inmediatamente Toda La Tradición Toda La Identidad Profunda Es Idea Muy Clara Hablamos De Utilización Del Uso De Algunas Palabras Que Para Mí Sembran Parecen Ser Inadecuadas Que Podrían Hacer Daño Al Proyecto Tempistista El Tempistismo Con la Cuarta Teoria Política O Simplemente Con Apelo A Superar La Sinistra El Combate Con Liberalismo Para Crear La Patria Grande Latinoamericana Con Ideología Nueva Con Identidad Nueva Aceptando También Las Identidades Diversas De Los Pueblos Que Viven En Continente Latinoamericano Con Identidad Indígena Que Es Muy Importante En México Tanto Tanto Yo Sé Mucho Más Que En Otros Sociedades En México En América Central Esta Identidad Indígena Es Muy Importante Debe 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 Ser Definida Debe Ser Resucitada Explorada De nuevo Porque Se Trata De Una Tradición Perdida Tradición Olvidada Que Es Demasiada Rica Demasiadamente Rica Profunda Con La Tradición Tiene Los Vínculos Con Tradición Azteca Los Indígenas Son Portadores De La Grande Civilización Ignorada Y También Aspecto Tradicionalista De La Identidad Castellana Española Eberoamericana También Porque América Latina Era Más Conservador Que España En Ciertos Sentidos Por eso Creo Que Esta Unificación De Estas Dos Líneas Podría Resultar En Una Sintesis Que No Tendrá Nada Que Ver Con Experiencia Europea Del Fascismo Del Comunismo Debe Crear Algo Totalmente Radicalmente Nuevo Y Original Latinoamericano En Sentido Propio He Escrito El libro Sobre La Identidad De América Latina Logos De Ariel Me Dicen Que Está Traducido Pero No Todavía Publicado He Remarcado En Este Libro Que Dos Vicereinos Latinoamericanos Españoles Dos Vicereinos De Perú Y De México Eran Situados En El Mismo Espacio Donde Eran Presentes Dos Civilizaciones Precolombianas Muy Distintas América Central O Vicereino De México Era Precisamente Continuación O El Espacio Cultural De La Civilización Azteca Y Una Grande Parte De Los Estados Unidos Todo El Sur De Los Estados Unidos Era También La Parte Integrante De Esta Civilización Azteca En Perú Vicereino De Perú Era Civilización De Las Incas Que Era Tetería El Logos Diferente Por eso Creo Que Restaurando Dos Vicereinos O Dos Civilizaciones Precolombianas En Mismo Tiempo Podremos Llegar A Una Visión Del Futuro Latinoamericano Totalmente Independiente Con El Respecto De Otras Formas De Las Civilizaciones Por Ejemplo La Civilización Colombiana Que Era Diversa Del Inca O Las Civilizaciones Precolombianas Del Sur Del Continente Latino De América Del Sur Que También Tenía Su Propia Identidad Por eso Estas Temas Son Mucho Más Importantes Que Fascismo Comunismo Capitalismo Creo Que La Vanguardia La Verdadera Debe Ser Concentrada En Futuro En Futuro Absoluto Resucitando Eternidad Del Continente De Los Espacios Por eso Esto Será La Transgreción La Provocación Bastante Profundo Sin Algunas Algunas Citaciones Los Movimientos Históricos Ya No Tan Actuales Es mi Opinión Creo Que Creo Que En Todos Casos Hay Que Desarrollar Este Tema Del Lobos Mexicano Porque Es Una Cosa Absolutamente Original Original La Civilización Me Me Parece Que Era Sea Autor Mexicano Sea Que Ha Escrito El Libro Muy Interesante Era De Izquierda Se Ocupaba De De La Identidad Indígena Sobre Toda Identidad De La Civilización De La Sociedad De La Cultura Mexicana Muchos Algunos Otros Con Los Autores De La Cultura De La Poesía De Los Tintores De La Gente Del Teatro De Los Filósofos Mexicanos Debemos Reconstruir Este Lobos Mexicano Como Una Forma Con El Centro Eje De La Grande Restauración Del Grande Espacio Mexicano La México Grande Grande La Idea Grande De La Grande México Que Debería Incluir Los Espacios Separados Por Los Yankees Porque Los Yankees Son Imperialistas Los La Gente Representante De Esta Tradición La Tradición Latinoamericana Son Los Verdaderos Maestros De Estas Tierras De Estos Espacios Y Maestros Espirituales Sobre Todo Antetón Por Eso Creo Que En Mi Opinión Hay Que Concentrarse Sobre Estos Aspectos Más Esenciales Nuestra Lucha La Gente Que Segue Se Que Está Siguiendo Mis Ideas En Otros Países Latinoamericanos Comprenden Este Desafío Más Grande No Estar Tan No Estar Tan Confundido La Política Moderna Que Es La Política Desacralizada Pero Preparar El Retorno De Los Sagrados El Retorno De Los Grandes Tiempos Más Allá De Los Liberales De Los Antiliberales Toda La Política Actual Es La Política De Ilusión Es La Ilusión Pura Más Allá De Esta Ilusión En Las Raíces De Las Cosas En Las Raíces Del Tiempo De La Civilización Del Hombre De La Naturaleza De La Espiritualidad Del Cosmos De La Antología Debemos Encontrar Las Últimas Respuestas Grandes 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 Verdades De La Vida De La Muerte Por eso Creo También Que El Culto De La Grande De La Muerte La Madre Muerte De México También Podría Ser Una Parte De Esa Tradición Porque La Muerte No Es Nada No Es El Concepto Puramente Negativo Con Los Materialistas La Muerte Es Otra 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 Dimensión Otra Dimensión Del Ser Como Heidegger Decía Por eso Creo Que Hay que Desarrollar Estos Aspectos En México Hay que Ir Más Allá Que Las Generaciones Presidentes Ver La Verdadera Vanguardia Debería Poner Nuevos Problemas Nuevos Darse Cuenta De Nuevos Desafíos Es Mi Opinio Muchas Gracias Profesor Estoy Totalmente De acuerdo Con Esto Que Menciona De Hecho Una De Sus Frases Usted Llegó A decir Latinoamérica Es el Continente Del Futuro Fue Una De Las Frases Que Inspiraron Este Manifiesto Político Esta Latinoamérica Como El Continente Que Que Puede Ser Potencia Mundial Que Puede Ser Una Potencia Por Encima De Otras Naciones Ya Moribundas Como Canadá Y Estados Unidos Que Ya Son Pues Naciones Que Salen De Carencia Usted Mencionó El Culto A La Santa Muerte Es Un Culto Muy Importante Aquí En México En efecto De hecho Aquí En Latinoamérica Hay Varios Cultos A La Muerte La Santa Muerte En México San La Muerte En Argentina Y San Pascualito Rey En Lo Que Es Guatemala Centro América Entonces Algo Que Yo veo Es Que Aquí En Latinoamérica Nuestra espiritualidad Está viva Nuestras tradiciones Están vivas Nuestros Santos Que son Santos De la Muerte Están Vivos Son Celebrados En Fiestas Se 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 Ofrece Rón Whisky Mezcal Y Puros Entonces Aquí Nuestros Dioses De La Muerte Están Vivos Mientras Que En Los Países Occidentales Ya Sea Europa Estados Unidos Y Canadá Ya No Tienen Dioses Sus Dioses Ya Los Han Olvidado Los Han Matado Ya Sus Catedrales Las Están Cerrando Las Están Convirtiendo En Patinaje De Skateboard O En Bibliotecas Y Ya Tienen Una Espiritualidad Vamos A Decirle Lo Que Es Una Segunda Espiritualidad O Lo Que Filósofos Tradicionalistas Han Dicho Una Espiritualidad Contra Iniciática Ya Es New Age Ya Es El Horóscopo Ya Es Las Buenas Vibras Ya Es El Universo Conspira A mi Favor Es Una Religión New Age Global Pero Sin Dioses Sin Trascendencia Entonces Eso Refleja Las Naciones Que Ya Están Moribundas Tales Como Esas Latinoamérica En Cambio Su Espiritualidad Está Viva Su Espiritualidad Está En Su Gente Y Veo Más Esa Espiritualidad En La Gente Del Pueblo Las Élites Las Élites Latinoamericanas Han Copiado Esta Nefasta Espiritualidad Del Primer Mundo Para Ellos Y Es Por Eso Que Debemos Prescindir De Estas Élites De Estas Oligarquías Tradicioneras Para Para Poder Avanzar Como Pueblo Para Poder Una Liberación Total Latinoamérica Es Liberarnos De Las Élites Políticas Respecto A La Espiritualidad La Santa Muerte Aquí En México Es Muy Importante Para Muchos De Nosotros Es Un culto Vivo Es Un culto Que Trasciende Entonces Usted Mencionaba En un Programa En el Cholocast En el Que Participó Con Con Mi Amigo Lizardi Que En México Está El Logos De Quetzalcóatl Que Sería Una Figura Comparable Con Dionisio Con El Dionisio Griego Aquí En México Para Entenderlo Yo Creo Que Existen Tres Méxicos El México Del Norte El México Del Centro Y El México Del Sur Para Entender Estos Tres Méxicos Sería El México Del Centro Es El Más Cosmopolita El Más Urbano El México Del Sur Sería El De Mayor Prerlominancia Indígena Sobre Todo De La Etnia Maya Y El México Del Norte Sería El México Más Bravo Más Rural En El Sentido Que Este México Araro Es El Vaquero El Hombre En Desierto El Criollo Más Que Nada En Cuanto A Etnias Indígenas Mientras Que En El Centro Y Sur Del País Hubo Un Mestizaje Cultural Tanto Tanto De De Aztecas Como De Mayars Y Españoles En México Del Norte Por Otro Lado No Hubo Eso ¿Por Qué? Porque Los Indígenas Del Norte Eran Más Más Bárbaros Podríamos Decirle Más Tribales Más Salvajes Y Ellos No Se Dejaron Dominar Ellos Combatieron Constantemente A Los Españoles Y Portugueses Que Llegaron A Colonizar Las Tierras Del Norte Hubo Siempre Un Enfrentamiento Entre Los Así Llamados Indios Bárbaros Y Los Colonos Norteños Entonces En El Norte Surgió Una Cultura Propiamente Hispana Más Que Hispana Criolla Entre Elementos Portugueses Y Elementos Españoles Y Siempre Estuvo Aquí El Vaquero El Llanero El Hombre A Caballo Con Su Pistola Y Siempre Fueron La Frontera Con El Mundo Yankee Siempre Hubo Un Enfrentamiento Entre El Criollo Y El Yankee Tal Fue La Batalla De Monterrey Esta Batalla Tuvo Lugar En La Guerra Entre México Y Estados Unidos Y Los Criollos De Nuevo León El Estado Donde Es La Ciudad Monterrey Pelearon Contra El Invasor Yankee Y Se Aliaron A Los Irlandeses Del Batallón De San Patricio Fue Una Batalla Entre Logos Angro El Logos Protestante Contra El Logos Hispano Católico Irlandés Entonces Aún Después De Sus Habitantes Siguieron Peleando Asesinaban A Los Soldados Yankees Los Envenenaban Fue Una Guerra De Guerrillas Entonces Nosotros Queremos Recuperar Ese Espíritu Indomable De Los Tres Méxicos Ese Espíritu De Ya sea Del Vaquero Del Norte Como Del Guerrero Maya Del Sur Como Del Guerrero Azteca Del Centro Entonces Es Es Eso Lo que Buscamos Rescatar Es Eso Lo que Buscamos Resurgir Ese Yo Algo Que he Dicho Es Que En México Siempre Dijimos Viva La Muerte Antes De Que Milana Astray Creara Su Lema Antes De Que Milana Dijera Viva La Muerte En En Los Años Treinta Y Cuarenta Del Siglo Pasado Nosotros En México Ya Ya Decíamos Ese Lema 500 Años Antes Antes De La Conquista Entonces Por Desgracia Años De Gobierno De Burguesías Años De De Capitalismo De Liberalismo Han Apagado Ese Espíritu Indomable Ese Culto A La Muerte Propio De Nuestro Pueblo Y En El Tempestismo Tanto Artístico Como Político Buscamos El Resurgir De Ese Espíritu El Resurgir De Ese Culto A La Muerte De Aventarse A la Guerra Y A la Acción Antes De La Vida Como Era Respecto A Quetzalcó En Aquí En Los Pueblos De Mayas Del Sur Era Llamado Cuculcán O Serpiente Perumara Entonces Hay un Hay un Logos Logos De Quetzalcóat Logos De Cuculcán Este Logos De La Serpiente Perumara Que es Un Espíritu Solar Propiamente De De Los Pueblos Guerreros Y Esa es Más o Menos La Situación Con México En Cuanto A Su Espiritualidad Muy Interesante Muy Interesante Es Un Eje Es La Eje De El Etox Del Pueblo De De La Formación De Un Polo Independiente De Muy 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 Precisa Muy Concreta La Identidad Católica La Identidad Criolla E Indígena Creo Que No Hay Los Estados O Las Naciones Que Son Homogéneas Étnicamente Nacionalmente En Todos En Todos Países Grandes O Pequeños Hay Más 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 Mísimas O Parecidas Semejantes Divisiones De Algunas Áreas Con Su Propia Particularidad Con Su Particularidad Histórica Étnica Social Etcétera Etcétera Por eso Creo Que Estoy De Acuerdo Que Debemos Aceptar Las Diferencias No Hay Que Destruir La Gente Por ejemplo Destruir Sus Identidades Propias Del Sur De México Del Centro Del Norte Hay Que Cultivar Estas Diferencias Diferencias En El Conjunto En El Contexto Integral Integración Integración De Grande Grande México Grande O América Latina Grande No Debe Ser Una Forma De Homogéneas Homogéneo Para Ser Todos Iguales A Los Otros Hay Que Conservar Estas Diferencias Estas Diversidades Regionales Étnicas Es Muy Importante Para Todos Solo Este Proyecto Es En Verdad El Proyecto Para Futuro Porque El Nacionalismo Liberal Individualista Que Destruye Todas Las Diferencias Es Una Forma Negativa Es Idea A Combatir Todas Las Formas Todo El Nacionalismo Es Negativo Creo Porque Es Moderno Es Burgues Es Ambrosajones Una Forma Inaceptable Pero Creo Que Con Estas Tres Identidades De México Es Muy Interesante Que Los Indígenas Representan Sus Espacios Propios Por eso Hay que Ser Populista En Cierto En Cierto Sentido Defender El Pueblo El Pueblo Como Es El Pueblo Indígena Como El Pueblo Indígena El Pueblo Creollo Como El Pueblo Creollo El Pueblo De México Central Como El Pueblo De México Central Para Comprender Apreciar Positivamente Sus Rasgos Esenciales Particulares Con Excepción Del Liberalismo Del Materialismo Del Ateísmo Todo Sagrado Aunque Lo sagrado Que Contradice En Ciertos Aspectos A Otra Forma Sagrada Debe Ser Aceptado Todo Que Es Sagrado Debe Ser Aceptado Todo Todo Que Es Antes Sagrado Que Es Contra Iniciático Materialista Secular Liberal Globalista Todo Esto Debe Ser Destruido Por Eso Creo Que La Izquierda La Derecha Los Identitarios De Todas Formas De Todos Tipos De Maya De Azteca De Los Criolles Los Severo Americanos O La Populación Los Restos De La Populación Precolombiana Todos Deben Ser Integrados En El Concepto De El Grande Grande Retorno La Vuelta De Los Grandes Tiempos El Retorno De Los Tiempos Grandes El Proceso De La Restauración Espiritual De La Civilización Latinoamericana Y El En El Tiempo Creación De Esta Civilización Porque Existía La Civilización Precolombiana Muchas Algunas Civilizaciones Precolombianas Existía Civilización Tradicional Cristiana Ibérica También Con Este Diálogo Que no Todavía Era Empezado Que No no ha acabado, no ha empezado, no está empezado, no ha empezado este profundo diálogo entre dos civilizaciones, colombiana y precolombiana, española, ibérica, cristiana y precristiana, indígena. Este diálogo no ha empezado, no empezó todavía, porque la terminación de los cristianos, después esta dictadura de la modernidad mazónica liberal con sus propios dogmas, ideas, todo eso no ha dejado la posibilidad de empezar este diálogo. Hoy, esta presión de los globalistas, de los liberales, de la gente de Soros, de Biden, con sus ideas radicalmente maníacales, que quieren destruir la humanidad y cambiar la humanidad con las entidades post-humanas, también quieren destruir esta posibilidad de este diálogo y no dejar a este diálogo empezarse. Pero hay que, necesitamos empezar este diálogo, necesitamos establecer este síntesis entre estas civilizaciones, pero entre la civilización cristiano, católico, español, tradicional, con la civilización precolombiana, tradicional, sagrada, ambos sagrada, ambos sagrada, ambos muy profunda, ambos con grandes dimensiones insospechadas. No conocemos estos misterios, misterios católicos y misterios indígenas. No tenemos ninguna presentación de las riquezas que poseemos nosotros, que están al lado de nosotros. Nosotros pasamos, paseamos sin darse cuenta de estas riquezas. Por eso creo que en México, en América Central, como en el Perú también, o en Bolivia, en el norte de la América del Sur, hay tantos residuos, tantos restos, tantos aspectos de la civilización precolombiana que está todavía viva, que debemos concentrar sobre eso. Es grande riqueza, pero también defendiendo y resucitando, como usted ha dicho, este espíritu guerrero fuerte de los criollos. Los criollos son como el tipo nuevo. Los criollos son formas creadas y nacidas en América Latina. Los criollos no son sencillamente los castellanos o portugueses o españoles transpuestos desde Europa hacia América Latina. Son creaciones naturales, surgen, han surgido de la tierra nueva, con su espíritu, con sus formas, con su sangre, con sus raíces, con sus raíces culturales. Por eso creo que destruyendo el liberalismo, el liberalismo. Venciendo la modernidad y la postmodernidad es un primer paso para el grande futuro. El futuro no consiste en esta lucha contra el liberalismo decadente, contra esta civilización europea o norteamericana postmodernista, que se destruye por sí misma. Es necesaria, es una precondición para el futuro, porque esta tendencia dominante, hegemónica, liberal, globalista, no deja al futuro de realizarse. Es una repetición de lo mismo, siempre de lo mismo, del discurso totalmente vacío ya de la modernidad nihilista. Más allá del liberalismo de lo moderno, todo se comenzará, comenzará, empezará. No era la etapa, el momento final, el síntesis. El síntesis es el empiezo del futuro. Por eso creo que México debe juzgar el papel central, muy importante, en esta restauración y renacimiento de América Latina en general. Es la parte muy importante y creo que, por ejemplo, prácticamente o tácticamente, si ustedes podrían superar un cierto marginalismo que está vinculado al uso de algunas palabras o algunas categorías, podrían llegar a la gente que está en el poder, porque la gente que dirige a los países como México, por la fuerza de los acontecimientos, no pueden continuar al infinito todas estas historias liberales. Comprenden que los yanquis con Trump construyen el muro contra vosotros. Es humillante, tan humillante que después de esa práctica, no es posible seriamente aceptar esta civilización. Los Estados Unidos no es la civilización, es el Estado bárbaro, es una forma del racismo inaceptable, materialista y perverso. Por eso creo que hay que construir el muro contra los Estados Unidos, para no dejar las influencias del norte llegar al corazón de las sociedades y los pueblos sanos de América Latina. Hay que defender y restaurar la identidad latinoamericana contra la corrupción y nitilismo que llega del norte. Por eso hay que defender el sur contra el norte en ese caso. Por eso creo que también los líderes, los gobernantes de los países latinoamericanos no pueden no comprender eso. Y por eso también hace falta a ellos, a ideas nuevas. Superando marginalismo, ustedes pueden fácilmente, más ligeramente, llegar a los puestos más importantes. No participando en la política, no pienso que directamente la política podría dar esta posibilidad de llegar a los puestos en verdad importantes. Pero con el movimiento artístico, de las ideas filosóficas, culturales, de vanguardia cultural, eso podría ser más fácil, más fácil para nosotros llegar al centro del sistema. Porque las ideas culturales, artísticas y filosóficas, estas ideas son mucho más fáciles para aceptar. Cuando hay partido, un movimiento político, siempre es una forma que limita más que abre las posibilidades. En mi opinión, hay que más desarrollar el aspecto metapolítico, entrar en los contactos con la izquierda nacional antihegemónica, con la derecha identitaria, pero no ser demasiado conectado con un proyecto concreto político. Hay que hacer metapolítico, hay que hacer metapolítica latinoamericana, desarrollando los vínculos internacionales con otros países latinoamericanos. Más que eso, proponer esta unificación de tres Méxicos, que usted, Fernando, ha explicado muy bien. Tres Méxicos, que son diversos, unificando en los logos, en los logos integrales de estos tres Méxicos, buscando las relaciones con otros logos, otros logos de América Latina, con otros países. Entonces, este camino, nadie, nadie camina en este camino, nadie va por ese camino. Ese camino es más directo. Que participar en la política local para no llegar a nada, porque la política actual debe ser destruida totalmente. Esta política no es la política normal, es la política de la decadencia, de la corrupción, de la gente que participa en esta política, son los peores. No hay que tener contactos con ellos, con los... El dirigente del partido puede ser interesante, de grande partido. El capo del país podría ser más interesante para vosotros que todos los niveles de los mediocres que están entre estos polos. Por eso es más fácil, es más fácil, mucho más fácil llegar al presidente y hablar sobre la historia, sobre logos, sobre identidad, con presidente de México, de Perú, de Bolivia, también de Argentina. ¿Qué va a ser este camino interminable de las elecciones, etcétera, etcétera? Las ideas hacen mover la historia, el tiempo. Las ideas y los intelectuales que piensan, que creen, artistos, intelectuales, filósofos, creadores, que creen la realidad. Pero también la dimensión política podría ser integrada, esa dimensión en el proyecto general. Pido perdón, debo salir ahora. Muchas gracias por tener esta discusión, esta charla con ustedes. Muchas gracias a ustedes, profesor Dugin, por su tiempo y por estas enseñanzas que nos ha dado. Antes de irse, me gustaría preguntarle sobre su manifiesto de los nuevos magos. Yo vi muchas semejanzas o muchos parecidos con nuestro manifiesto tempestista, nuestro manifiesto artístico. Este manifiesto, ya fue una vez que publicamos este manifiesto y todo. Yo descubrí su manifiesto de los nuevos magos, se lo pasé a mis camaradas Oz y Lizardi y sí, vemos una unidad de pensamientos. Entonces, en un futuro nos gustaría poder seguir colaborando con usted y seguir haciendo, creciendo este proyecto artístico y metapolítico en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Mejoras saludos a todos los camaradas, a toda la gente que quiere desarrollar los proyectos semejantes. Es el manifiesto de los nuevos magos, es el manifiesto que política debe ser no la cosa totalmente desacralizada como es hoy, pero hay que redescubrir, restaurar esta dimensión metafísica, artística y sagrada de la política. Por eso hay que unir las ideas de la actividad política con actividad artística, con el proceso creador de los valores, de las ideas, de los cuadros, de las producciones del arte. Por eso creo que es la idea un poco del renacimiento europeo, cuando la gente, la gente, el hombre integral, el creador, el artista, el pelósofo, también el político. El político en el senso integral, el hombre integral es ideal. Es muy bien que ustedes también comparten esta visión de la vida humana en general. Mejoras saludos a vosotros. Hasta la vista. Yo tengo una pregunta antes de, así bien, bien sencillo. Usted iba a hacer una conferencia, no de Centroamérica, pero quería preguntarle si también iba a invitar a la gente de Puerto Rico. Sí. Sí, podemos, podemos hacer. He hecho dos conferencias con Puerto Rico, la gente de Puerto Rico. Podemos hacer la tercera, un poco más tarde, porque estoy estas semanas muy ocupada, ocupada. Por eso podemos hacer eso, por ejemplo, en junio. Ah, sí, sí, ya, yo les voy a comentar ahí. Tenía mi camarada que también era de ahí. Y otra, una cosa bien rápida, yo también acabo de, ya básicamente abrí mi editorial, casa de publicación, ¿no? Se le dice, ¿no? Y ahí ya vamos a empezar a publicar todos los textos liberales de Sudamérica y de Latinoamérica, aquí junto también con Trujillo y el resto. Muy bien, muy bien. Mejoras saludos. Muy bien, muy bien. ¡Gracias!